One, three, it's a it, find free wordpress themes and plugins. Noti tarde, los fanáticos han reaccionado de distintas maneras ante la posibilidad de que la actriz estadounidense Zendaya interprete el personaje de Ariel, la Sirenita. Reporta Nueva Mujer, que algunos están en desacuerdo puesto que la actriz es de Ted Morena y la original Sirenita es de piel blanca. Asimismo otros indicaron que estarían de acuerdo con que Zendaya interpretara a una princesa Disney, pero no a Ariel sino a alguien de su color. Como en el caso de Moana, Diana o Pocahontas. Fanáticos rechazan a Zendaya por otra parte, hay quienes indicaron que no hay problema con su color de piel mientras luzca la cabellera roja, que es característica del personaje. No obstante, Disney espera respuesta de Zendaya si lo acepta o no, te puede interesar, Zendaya podría ser la nueva Sirenita, did you find a peca for and drive?